Bueno, a pedido de algunas personas estoy haciendo un tema que quieren saber cómo es el tema de los gays acá en Alemania. Te digo que hace algunos años acá se acepta, nadie lo critica, es lo más normal ver dos mujeres de la mano, ver dos hombres de la mano, hay matrimonios gays, tú vas a tiendas y encuentras todos los adornos para hombre-hombre, mujer-mujer. Bueno, al principio a mí también me chocó porque yo vengo de un país que lamentablemente critica a los gays y digo lamentablemente porque son seres humanos como nosotros, nosotros podemos ser blancos, negros, chinos y también tendrían que criticarnos, ellos bueno nacieron así o la sociedad los hizo así, entonces nadie tiene por qué criticarlos porque son personas que tienen sentimientos, siempre, gordo, flaco, negro, blanco, tiene sentimientos, entonces nosotros ¿quiénes somos? para criticar a un ser humano que tiene ese problema, que quizás no lo quiso, nació así y tiene que seguir adelante, ¿no? Entonces aquí en Alemania se acepta. Yo te puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, una chica dice, hola, ¿sabes qué? te cuento que me casé. Ah, sí, ¿y cómo se llama tu esposo? No, no es su esposo, es mujer, entonces hay que solamente, no hay que preguntar el género, solamente, ah, qué bueno, te casaste, qué lindo, ¿no? O si no, también había una fiesta donde, bueno, había muchos hombres y buscaba dónde está la novia, ¿no? Y por favor, la novia para hacer un brindis, ¿no? Y sale un hombre con otro hombre, esa era la pareja, entonces eran los novios, o sea que ahora ya no se puede decir dónde está la novia o dónde está el novio, solamente dónde está la pareja, eso tiene género singular y femenino y masculino, ¿no? Entonces, yo he visto, me acuerdo la primera vez que vi, me quedé impresionadísima, porque era una mezcla, no sabía qué cosa era, de verdad. Ah, tenía las uñas largas, una cola, así como la mía, vestido entre mujer y hombre, pero tenía barba y tenía bigotes, ¿qué es eso? Entonces, yo no sabía, me lo quedo mirando, porque es una cosa que te llama la atención en la calle con un hombre, porque, o sea, aparentemente era una mujer por las uñas, pero por la barba era un hombre, y estaba con otro hombre, ¿qué cosa es? No, obviamente la barba es hombre, ¿no? Entonces, me quedo mirándolo, uy, te digo, si vienes acá tú no puedes mirar a nadie, no lo puedes mirar, porque inmediatamente te mira, y si tú lo sigues mirando puedes llamar a la policía, eso se llama acoso, discriminación. Entonces, fue una experiencia, después la segunda vez, me acuerdo, era Navidad, y entro pues a un supermercado y veo a los chicos hermosos, guapísimos, elegantísimos, ¿no? y comprando las cosas para la Navidad. Entonces, uno piensa, ¿no? Debe estar comprando para la mamá, compraron flores, compraron velas, compraron carne, compraron todo, y miraba y decía, no, no son parejas porque no se agarran las manos, ni se miran ni nada. O sea, llegó el momento de la caja para pagar, ¿no? Y como yo soy muy curiosa, lo seguí hasta la caja para ver quién paga. Era una cosa que los dos se peleaban para pagar. Los dos sacaron su tarjeta, le empujaban la mano, la cajera no sabía qué hacer, ¿ya? Y al final se fueron de la mano, eran pareja. Después, para Año Nuevo, salían así dos, con su maleta, que se llevan de viaje, de la mano. Y lo último que vi, que eso sí, la verdad, me chocó mucho, pero ya, ahora ya estoy acostumbrada, que estaba en el bus, y al frente habían, se notaba, pues que eran, pero vestidos de hombre, ¿no? Pero decía, ¿quién es quién? Y disimuladamente, pues el ojo se me iba mirando, ¿no? Después del revío del ojo me iba mirando, cuando diciendo, pues quieres ver, bueno, mira, y se dan un beso en la boca delante mío, en pleno bus, y yo, y he visto hombres caminando en la calle, he visto chicas despidiéndose en el tren, pero como que si se acabara el mundo, unos besos, unos abrazos increíbles. Y acá nadie voltea a verlo. Es así, es así. No es que sean superados, no es eso de que es pecado, que Dios que te castiga, o sea, simplemente aceptan a la persona en su forma de ser, y ellos pueden vivir también tranquilamente, porque es terrible que alguien te critique, porque eres, como te repito, blanco, negro, gay, lesbiana, entonces es difícil tener una vida tranquila. O sea, acá hay muchísima gente que, bueno, tiene como doble personalidad, de lunes a viernes es ingeniero, y el sábado y domingo es ingeniera. Hay de todo. Entonces, bueno, espero que esto te haya servido para que conozcas cómo es la forma de pensar, no liberal, simplemente que cada uno haga lo que mejor le parezca, si cree que está bien, lo aceptan, nadie lo critica, y así es la forma de vivir en estos países donde están adelantados muchísimos años más que nosotros. Bueno, espero que lo compartas, espero que te suscribas, espero que me hagas un comentario, a ver qué te parece, qué opinas tú de esta forma de vivir, y como siempre me despido de ti con un... ¡Au, fíjense! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.